Yeah, Bogotá Internacional Juan El Moleno, PDG No ponen deja Tiene el dezienda, bel poder Icapodio, quiero que Quiero que mi gente tenga su tau Esta música puede hacer daña Pero no soy veneno Escuchala ahí Mi vecina vive aquel lado Simplemente me mire malo Yo no sé por qué razón Ellos no me quieren ver Yo soy buena de lo buena Pero buena de verdad Pero no me quieren ver ¿Qué es lo que tú sabes bien? ¿Qué es lo que tú quieres ver en la calle? Yo soy mis amigos Si tú me pongo a rodé Yo te dono la pérdida Tú pongo a singa la tierra Llame la policía Y yo no mba digas nada Polketá que polcúidame Hey, hey, hey Polketá que polcúidame Yo potá y lo campé en croix Por yo barré, yo pa fete en croix Yo met palé Yo met rancé Yo pa fete en croix ¿Qué es lo que yo pensé? ¿Cómo la vida me hace bajiste? ¿Es que es mi pi méchante Que hace problemas de entourarme? C'est por eso que yo hago la música Yo meto en pután O que pa tentación No es un fuego bien viviente No es un fuego bien viviente Solo les mostramos las conexiones Con criterio unimos todas las naciones Si me amamos es porque están las visiones Intenten alcanzar el fuego de mis canciones Aquí hemos llegado Un colombiano Con dos haitianos Voy a atacando a los bogotanos Internaco No nos olvidamos de cuando empezamos El proceso que llevamos Yo sin golpearlos los he derribado Y a los talones me han llegado Nunca me he conformado Mira mi defecto No lo de su lado Sin un arma disparamos Demasiados envidiosos Por la doble los tratamos Las máscaras les quitamos Desde el otro lado Se manifiestan los haitianos En nuestro aspecto Profesionales Colombianos No solo con el equipo urbano Aprendan algo Que mi bandera es tan alto Solo les mostramos las conexiones Con criterio unimos todas las naciones Si me amamos es porque están las visiones Intenten alcanzar el fuego de mis canciones De manera realista No podemos nos parar Nos dejaríamos A los que el nivel Bios Nos duros Todos los labios Nos batrán Y no llamamos Nos dejaríamos De llegar Para crecer Una victoria Plus Es un debajo Una construcción De fundación Que nos deposita Paz a la cierre Diferentemente la colina Hasta que me pensé Me esperé Paz a que lluvienes Desbendición Dos Ciel La narco Acqua Mabel Edegyp Noer Edegyp Noer Edegyp Noer Edegyp Noer Manifers Por la Burtular Bogotá Internacional Solo les mostramos las conexiones Con criterio unimos todas las naciones Si me amamos es porque están las visiones Intenten alcanzar el fuego de mis canciones